Entonces, la pregunta básica de la geografía es ¿cómo es el universo vivo? Para esto hemos visto que para poder contestarlo necesitamos conocer. Pero para conocer necesitamos observar. Y para observar necesitamos medir. Ya hemos visto lo que medimos. Totalmente tres cantidades, longitud, tiempo y masa. La longitud, el espacio entre dos puntos en el espacio, cualquiera que sea la forma de este espacio. El tiempo, el intervalo entre eventos, entre los eventos, que ocurran en ese espacio. Y lo que hay en ese espacio está constituido por materia, masa. Entonces, así conocemos el espacio, lo que hay en él. Bien, y si es que sucede algo, y lo que sucede es que hemos observado que cambia. Y la pregunta que hacemos es ¿cómo cambia? Es más, está ahí una canción sobre ese. Cambia, todo cambia. Lo que no contestan es ¿cómo? Puede ser, retiro de un borde. No sé, podría ser una canción. Variante sobre el tema del cambio. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Pues hemos visto que pueden cambiar las cosas de manera rectilínea. Bueno, cuando cambia, pueden cambiar de posición en el espacio. Cambian su ubicación en el espacio y la ubicación en la posición. Como cambia, pueden cambiar la posición. ¿Cómo lo sabemos? Viviendo longitud. Si encontramos que la longitud de alto cambia, o sea, tiene dos valores, o dos magnitudes de la longitud distintas, en intervalos distintos entre ventos, de tiempo entonces, entonces el objeto ha cambiado de posición. La diferencia en magnitud de longitud nos evidencia el cambio de posición. Y el cambio de posición le llamamos movimiento. Para saber cómo se mueve, cómo es el movimiento, tenemos que medir el tiempo. ¿Cómo cambia la posición en el tiempo? Y entonces salió una nueva cantidad. Bueno, una primera. ¿Cuál es? Cuando hemos visto que hay un cambio de posición, en un intervalo de tiempo, ¿cuál es la nueva cantidad? ¿Es lo que? ¿Estamos viviendo? No. ¿La otra? La rapidez. La que solamente nos habla de la magnitud del cambio, del cambio de posición, de la relación de la nueva longitud en un intervalo de tiempo X, bueno, tiempo T, le decimos tiempo T, el tiempo es T, el espacio es X. Entonces, de aquí surge, como consecuencia del movimiento, el fenómeno llamado rapidez, o la cantidad llamada rapidez. Cuando nos preguntamos, ¿cómo fue el cambio de posición? ¿Cómo se dio esa rapidez? ¿De qué manera se dio esa rapidez? Estas cantidades que nada más nos hablan de magnitudes, de números, solamente números, devolvemos que las cantidades que dan números, son cantidades estaladas. Pero la rapidez, cuando nos dice, ¿cómo fue el cambio? No solamente la magnitud del cambio, sino cómo se dio, cómo sucedió. Nos dice la magnitud y hacia dónde. Hacia dónde se dio el cambio de posición. Y entonces, además de la cantidad del número, que tiene el número, pero esta cantidad además tiene dirección, surgen las cantidades vectoriales. O los vectores. Y entonces, de aquí sale la nueva cantidad, una nueva cantidad que sí es vectorial, que es la velocidad. Lo que cambia es algo que se encuentra en el universo, en el espacio, y entonces tiene materia, tiene masa. La velocidad puede cambiar de dos maneras. La velocidad, vimos, puede cambiar, ah, bueno, hacemos el cambio entre dos puntos, el movimiento entre dos puntos, vamos a ponerlo aquí como un ejemplo. Un punto, otro punto, este sería el movimiento. a ese movimiento, o cambio de posición, ¿qué forma tiene? Una línea recta. Entonces le llamamos rectilínea. ¿Bien? y la velocidad sería x1, vamos a decir, xy, x final, en un intervalo de tiempo t inicial, t final. Y la velocidad es delta x entre delta t, produciéndonos hacia donde se movió. ¿Bien? Entonces, por eso es, eso sería la velocidad. Entonces, el movimiento puede ser rectilíneo. La velocidad, o el cambio de posición en cada momento, cada puntito en el espacio, en el intervalo de tiempo, puede ser, dijimos, si la velocidad, si esta proporción, si esta es una proporción, no cambia en todo el movimiento, decimos que se mantiene constante o uniforme. el valor de la velocidad puede ser uniforme, no sé, igual se llaman el punto. Puede ser uniforme y de qué otra manera puede ser no uniforme, recuerden. Al no uniforme, ¿cómo lo llamamos? Porque sabe una nueva cantidad. Como está cambiando, si no es uniforme, entonces, la velocidad también cambia cuando cambia el tiempo y sale esa nueva cantidad que mencionaste, que es la aceleración. Entonces, decimos que el movimiento no uniforme es acelerado. como es una cantidad que sale de una cantidad vectorial, la aceleración sale de consecuencia de una cantidad vectorial y toda la aceleración también es vectorial. Ok, decimos. Entonces, los objetos cambian en el espacio de posición, que están en movimiento, si es uniforme, si la velocidad no cambia, es un movimiento uniforme, si la velocidad cambia en un movimiento cuando es acelerado, la pregunta es, ahora, ¿por qué no es uniforme? ya la pregunta no fue cómo. La pregunta de cómo cambia la responde en esa parte de lo que llamamos física llamado cinemática o el estudio del movimiento. Cinemática o en griego y netos castellanizado y netos y netos y netos se pongan. No sé si han escuchado hablar del cinematógrafo, ¿no? ¿Qué o no? Así que llamaban el hijo de sus bisabuelas o bisabuelos o de ambos al cine. De ahí viene la palabra cine, de cinematografía. ¿Qué es grafía? Imagen o registro de imagen. La cinematografía fue el registro de imágenes en movimiento o imágenes de movimiento. Antes de eso se inventó los humanos inventaban en el año mediados del siglo XIX la fotografía, ¿ya? era el registro de la luz. El registro fijo de la luz o de imágenes producidas por la luz. Esa es la fotografía. Cuando se pusieron a hacer fotografías de objetos en movimiento y que se veía cuando se reproducía la fotografía de alguna manera se veía como si se moviera, entonces se inventó la cinematografía. como está muy largo decir cinematografía y en tiempos de mi abuelita pues esos mis abuelos decían vamos al cinematógrafo a ver una película porque las fotos se plasman en una cinta larga una película o sea película lo que están viendo no es la película es la imagen proyectada de la película la película está dentro del proyector en un rollito o un rollote es la película vamos a ver una película y llegan y sacan de una lata un rollo ¿quieres ver la película? pero aquí está la película no veo nada más que un rollo de cinta es la película además la proyección de la película y es lo que decían vamos al cinematógrafo como damos a roger a decir cinematógrafo la gente terminó portando la palabra diciendo vamos al cine es como cuando vienen a la UAM algunos se vienen en el transporte colectivo en el transporte en el sistema de transporte colectivo en el sistema ¿saben qué es eso? el metro y nadie dice bueno nos vemos a las 2 de la tarde en la estación balderas del sistema de transporte colectivo metropolitano ¿dónde? ¿dónde es eso? en la estación patreras del metro tendemos a cortar las expresas lo mismo pasa con sí y ahí viene el movimiento del registro de los niños entonces la raíz es la misma y en física la cinemática nos contesta la pregunta de cómo cambian las cosas en el lugar lo que vemos que puede cambiar de manera uniforme muy aburrido no cambia nada más que la posición cuando lo único cambia la posición si cambia la posición pero vimos que en la caída cuando los objetos caen caen a velocidad variable la velocidad va cambiando en el tiempo y de ahí ahí fue cuando se descubrió de hecho Galileo fue el que descubrió fue consciente de la existencia de movimientos de objetos de manera no uniforme en cuanto a la velocidad la velocidad cambiaba cada vez caían más rápido más bien más veloces y eso es la la caída acelerada el movimiento acelerado la pregunta que surge es por qué no cae a velocidad constante por qué cae a velocidad variable por qué cae cada vez más veloz la pregunta es por qué y quien la contesta es Isaac Newton pero la contesta fundando el segundo gran capítulo de la mecánica que es la la dinámica contesta el porqué no el cómo el cómo es la cinemática el porqué es la dinámica bien y lo que vemos es que los objetos se aceleran su velocidad cambia porque existen fuerzas las fuerzas son las causas no solamente de que haya esa cambia de velocidad llamada aceleración sino las causas del movimiento mismo o más bien las causas de los cambios las causas de los cambios porque vimos que si el objeto no cambia de posición es además porque algo está provocando caecías que no cambia su posición vertical vamos a decir a pesar de que hay una fuerza que lo está empujando hacia el suelo podemos ser evidentes esa fuerza cuando de alguna manera lo perturba es un perturbador es perturbador esta observación ¿por qué no caía? porque está esta pieza la montura es la que se opone a la fuerza de caída o de gravitación la fuerza de gravedad hay una fuerza que le llamamos de gravedad porque si las cosas graviten que caigan le podríamos llamar la fuerza de caidez pero bueno afortunadamente en el pasado el verbo era gravitar entonces Newton le llamó gravedad la fuerza de la gravitación si fuera en esos tiempos sería la fuerza del azotón la azotés ranazo sacotazo no sé cómo diría en el momento de la tarde ya ven que el español es un idioma muy rico en diferentes regiones se van que creciendo a veces lo empobrecemos cuando no sabemos una sola palabra para llamarlo los objetos no cambian su estado de no movimiento al no movimiento ¿cómo lo llamamos? reposo no cambian su reposo si no hay algo que cambie el reposo que cambie el espacio lo cambie del reposo que lo pase al movimiento por si también ah bueno bien ¿y cómo se ve el movimiento? acelerado pero no cae como cuando lo tengo yo aquí ¿por qué? aunque ambos son acelerados este es menos veloz ¿por qué? y además ¿por qué? debe haber alguna otra fuerza que si esté oponiendo de alguna manera sin ser suficientemente grande en magnitud a la fuerza de gravidad por eso no gravita libremente esta es una caída no libre esta es una caída libre libre de fuerzas que supongan a la fuerza de gravitación o sea las fuerzas son las causas de los ambos y lo que nos plantea Newton en la segunda de sus leyes es que esos cambios se dan de la siguiente manera en la relación con la fuerza las fuerzas además tienen vemos aquí hay una fuerza que se opone a la degradedad o sea apunta al revés en dirección opuesta entonces las fuerzas también deben ser vectoriales lo estamos viendo experimentalmente en el movimiento pero además matemáticamente vemos que son vectoriales ¿por qué? porque la fuerza es consecuencia de la aceleración y por lo tanto debe ser una cantidad vectorial ¿cierto? aquí me falta otro número otra cantidad ¿cuál es la cantidad? la masa para poder mover esta masa debo con una cierta aceleración debo aplicar una fuerza correspondiente mientras más grande sea la masa si yo la quiero mover tendré que usar una fuerza tan grande como sea la masa van de fin de semana con sus amigos a nadar a la base una capulcasa y en el camino cada uno se les descompone ¿en qué querrían viajar? ¿en qué auto? ¿qué tipo de auto? ¿en una suburba? ¿o mejor en un bocho? en un bocho si se descompone es más fácil empujar se requiere menos fuerza porque su masa es menor aunque al menos un suburba tiene más masa si se descompone déjala los nuevos caminando ¿ok? ¿sí? ¿sí? si somos muchos bueno ha habido competencias hace muchos años a ver ¿quién llena con más gente? ¿un bocho? y se veía cada cosa bueno ok bien ok pero entonces estamos viendo que las cosas por cierto aquí podemos empezar a ver cambias diferentes cuando se trata de la caída libre la aceleración es la aceleración que no cambia que es la de los momentos que caen que es de la aceleración llamada gravedad ¿sí? esto es en la caída libre los objetos caen ¿cómo se llama la fuerza? le llamamos somos muy pochos a veces en física más que en otras disciplinas p por weight weight no como nada weight no el otro en inglés w por weight ¿dónde hubo? w i g h t ¿sí? ¿o es t h? no es h t ¿o es h t? ¿o es h t? ¿o es h t? h t h t si de repente se me va a dar ok entonces ¿cuáles serían las unidades del cambio de posición la velocidad como se mide? veamos la longitud se mide en metros el tiempo de una minúscula en segundos la masa la masa también en minúscula en kilogramos cuando medimos en metros kilogramos y segundos estamos en el sistema internacional de unidades el cual lo rige la oficina internacional de piezas y medidas ¿bien? ¿cuáles entonces las unidades de la cantidad llamada velocidad? que es una cantidad rectorial las unidades son metros entre segundo ¿cuáles son las unidades de la aceleración? si la aceleración es velocidad en dos palabras metros entre segundos divididos entre segundos esto me deja metros entre segundos al cuadrado son las unidades de aceleración ¿qué significa? que cambia esta velocidad cada segundo ¿qué es lo que quiere decir ese cuadrado? no es nada rebuscado muy complejo no está el marciano ¿bien? ¿cuáles son las unidades de la fuerza? la fuerza entonces es aceleración que serían metros entre segundos cuadrados multiplicados por la cantidad de unidad de cantidad de materia kilogramos kilogramos metros entre segundo cuadrado esto recibe el nombre de newtons es la unidad internacional de fuerza entonces ¿el peso en qué se mide? el peso es la materia acelerada por la gravedad cuando yo estoy aquí y me paro una báscula lo que está registrando la báscula es cómo mi masa es acelerada por la gravedad mi masa se mantiene constante no cambia mi enclenque masa es de 55 kilogramos es mi masa la cantidad de materia que hay aquí ¿cierto? cuando después de comer hay más materia después de descomer hay más materia los seres vivos tenemos ciertas características que vamos a ver más adelante en otra parte del curso por eso comemos y descomemos la física lo describe perfectamente ¿vale? la físico-química es una rama de la física una parte de la física donde se funde con la química bueno entonces ¿el peso entonces qué es? esto es entonces peso ¿el peso en qué unidades se mide? en newtons la g es aceleración de gravedad por la masa la aceleración es metros entre segundo cuadrado la masa en kilogramos son newtons pero como lo vivimos en la tierra y hacemos las transacciones en la tierra y vamos al médico en la tierra bueno a veces en un bar la aceleración de gravedad se mantiene constante vamos a decir no cambia y lo que registramos en las básculas o en las balanzas es la cantidad de materia en aceleración constante entonces por eso nos manejamos solo con los kilogramos pero llamarle peso a la cantidad de materia es físicamente un error aunque en lenguaje coloquial así lo entendamos ustedes no van a llegar mañana al mercado y van a decir al de la fruta por favor me da dos newtons de manzanas no nada más tengo starting y golden no tengo manzana a newton ah si me acordé newton el de la manzana que dijo que la manzana caía y la luna no porque la luna no caía y el de la fruta les va a dar toda una clase de física es que fue un biólogo experimental les digo que fue en mi caso de marangas con manzanas cada quien debe terminar haciendo en la vida lo que le gusta ya mucho están las marangas ok bueno entonces pero a su vez entonces la la masa de un cuerpo que esté acelerado que cambie la aceleración entonces cambia la fuerza que se expresa en él la fuerza que se imprime en el cuerpo y esto lo 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 vivimos todos los días se regresan a su casa se suben al micro es micro no es micro se suben al micro están esperando que se atiborre compañeros de ustedes finalmente le dan la salida al conductor y como típico conductor y como típico conductor de micro ustedes están sentados tranquilamente y cuando entra en movimiento el micro con el chofer al mando ustedes quedan pegados a la pared de atrás a la ventana a la casa porque el vehículo se puso en movimiento cuál era la velocidad de ustedes antes del movimiento cero en cuanto el vehículo se mueve la velocidad ya no es cero la velocidad ha cambiado por lo tanto han sido acelerados y lo que están experimentando es un aumento en su peso por un momento son más gordos que antes mantienen la misma cantidad de materia pero su peso ha aumentado finalmente llegan a su destino y como todo el mundo tiene prisa alguien los enfoca por la puerta y caen lo que sienten cuando caen que es antes de caer cuando salen por la puerta en ese momento su peso es cero porque justo antes de caer están en este punto y cuando ya no está el piso para detenernos el piso del vehículo para detenernos y antes de que empiecen a caer la fuerza de aceleración de la gravedad hacia abajo está equilibrada en cero antes de que empiecen a moverse entonces en ese momento su peso es cero su masa es constante es la misma no han adelgazado nada no se hagan ilusiones tampoco han aumentado la antes entonces se mantiene constante y la aceleración porque todavía no están cayendo es cero están en gravedad o en gravedad cero su peso es cero como cuando arrojamos un objeto hacia arriba y justo antes de que caiga no se mueve la masa ahí está pero la aceleración como no hay cambio de posición no hay cambio de velocidad no hay cambio de velocidad no hay aceleración vale cero y entonces en este punto antes de que caiga el objeto está con un peso cero podemos intentar hacer experimentos si tenemos una báscula y amarrarla a los pies y aventarnos con toda una báscula y va a ir cero pero otros físicos han intentado destruyendo una buena cantidad de básculas en cada intento experimentado es difícil hay otra manera de ver ok continuemos bien finalmente los objetos cambian de posición cuando se tienen fuerzas en X cambian de posición y cambian de posición porque hay alguna fuerza que va a subir cuando las fuerzas en dirección de sentido son vectoriales ah por cierto esta también es en dirección de sentido la verdad el peso entonces como es si el peso es una forma de fuerza el peso también es vectorial lo vemos cuando nos aceleramos en el vehículo ah y pero cuando llega al lugar donde se va a tener va a una velocidad tal vez ya constante y aplica el freno y se detiene ¿qué pasa con ustedes? ¡Pas! contra el paráutico no ya me puedo bajar en ese momento también han sentido ha sufrido una desaceleración o sea han pasado de una velocidad inicial mayor a la velocidad final la velocidad final es cero hay una desaceleración entonces han experimentado otra vez otra desaceleración y otro peso contra el paráutico entonces el cambio de posición si decimos hacia un vectorial la velocidad por otra es vectorial la aceleración es vectorial la fuerza y el peso son vectoriales ahí está y las fuerzas entonces pueden provocar cambios cambios de posición el cambio de posición puede ser pequeño o puede ser mayor veamoslo así yo voy a tratar de cambiar el borrador de posición vamos a ver si le hago nada más de esta manera pongamos por acá una marca esta es x0 ¿cuál fue? x1 esta es x1 x2 ¿cuál fue la diferencia? x1 menos x0 me da vamos a decir xa y aquí es y aquí es x2 menos x0 las dos que se van aquí esta ya me mueven xb ¿cómo son? ¿cómo es la relación de xa respecto a xb? la misma que hay entre es igual esta es no sé pero la diferencia es la misma que hay entre x1 y x0 bueno fue un tanto circunstancial pero lo que vemos es que esta es xa esta es xb xb es mayor que xa es decir yo tendría aquí dos valores de x de cambio de x esto es igual a delta x delta x a y esto es igual a delta x xb por cierto tiene dirección también delta para que no se confunde cambio esto es la delta son iguales estos productos n por xa es igual a f por xb ¿no? este me va a dar un valor llamemos de le voy a poner así esta w y esta le voy a poner w a y esta le voy a poner w t ¿por qué w? otra vez el bochismo w esta w es igual dos cumpis w es por por trabajo el trabajo es el trabajo el trabajo físico el trabajo mecánico no el trabajo del mecánico ese es otro el trabajo del mecánico es arreglar el carro que se descompuso cuando hayan el carro porque hace una en el bocho o en la suburba ok no este es el trabajo mecánico el trabajo físico es la el producto de la magnitud de la fuerza y su dirección por lo mismo con la producto la multiplicación es una cantidad que sube de la fuerza que se aplica y la distancia de corriente palabras en estos dos fenómenos de movimiento el nuevo más trabajo y el nuevo menos trabajo de hecho es lo que es lo que nos daría la idea de qué tan trabajoso es hacer algo es menos trabajoso ir a Huastepec que ir a Acapulco el trabajo es diferente porque la distancia es diferente hace más trabajo el vehículo para llevarnos a Acapulco que para llevarnos a Huastepec y con base hay que pagar la visolina y con eso de que el precio de la gasolina mejor vamos a Huastepec él quiere menos trabajo y además le puede que hay una frase que dice que el trabajo es dinero y ya dicen que el trabajo es tan mal lo que por eso paran por hacerlo ok hay entonces este trabajo físico y ¿cuál es otra consecuencia? si la fuerza es vectorial y el movimiento es vectorial ¿qué sucede con el trabajo? el trabajo también es otra cantidad y yo podría decir que el trabajo también lo puedo expresar como el cambio del movimiento de una masa acelerada si no estoy sustituyendo F por M por A por cierto en diferentes fenómenos puede suceder que la masa se mantenga constante y entonces cambia la aceleración o quizá como en el caso de la caída libre la aceleración se mantiene constante y la masa pueda cambiar como por ejemplo cuando un cohete despega al principio está lleno de combustible en cuanto prendemos la mecha el combustible empieza a quemarse sale en un sentido y entonces de acuerdo a la tercera ley de Newton el cohete se mueve en el sentido opuesto pero el combustible se está quemando y está saliendo por la tobera ¿qué sucede con la masa del cohete? va disminuyendo entonces y sucede de hecho no solamente en los cohetes en cualquier vehículo que utilice un combustible ¿perdónde? ¿se llama masa inercial no masa? la masa inercial es la masa en movimiento la masa del objeto en movimiento pero la masa inercial en el caso de un objeto que usa un combustible que se gasta que expele que deja de formar parte de su masa inercial de hecho va cambiando la fuerza entonces la fuerza puede mantenerse constante es la fuerza de expansión del gas esto lo vamos a ver después la masa va disminuyendo y entonces ¿qué sucede con la aceleración? va aumentando la aceleración también puede cambiar ¿cuántos tienen fenómenos de aceleración cambiante? ¿cuántos tienen fenómenos de masa cambiante? cuando vamos a Acapulco llenamos el tanque nos duele la cartera pero llenamos el tanque conforme vamos viajando ¿qué sucede con el vehículo? va emitiendo lo que se va transformando el combustible del líquido y va emitiéndose por el escape va disminuyendo la masa del vehículo por lo tanto vamos a decir el motor cada vez está cargando menos y entonces el trabajo también está cambiando en el tiempo ajá decías es que como lo que pasó con la pelota registró otra fuerza en la balanza eso fue debido a que la masa cambió pero la aceleración no cambió entonces la única manera de cambiar la masa de la pelota es que le haya exportado le haya quitado masa a la pelota no bueno quizá en el caso del experimento del huevo si fracasa si va a cambiar la masa una cáscara por allá otra cáscara por acá la yema por acá de la única manera que puedes cambiar la masa en el movimiento que vaya perdiendo partes como en el caso de un coel de hecho fue el gran avance tecnológico tanto de rusos o soviéticos como norteamericanos cuando empezaron su carrera al espacio al principio los primeros cohetes que hicieron los alemanes durante la segunda guerra mundial era un solo cohete que tenía una carga útil de combustible si iba disminuyendo la masa del cohete pero por la emisión del combustible utilizado sin embargo el resto de la masa se llama carga útil llegaba al destino las calles de Londres pero la idea de hacer cohetes que tiene mucho de lo que es el cohete es un recipiente para combustible lo que nos interesa es la carga útil pero requiere esa carga muerta una vez que requiere tener esa carga muerta porque adentro va una carga utilizable que es el combustible si no simplemente no hay una fuerza que lo mueva pero una vez que se quedó vacío el tanque ¿qué caso tiene irlo cargando? no lo haces en el auto ya se acabó la gasolina tira el tanque mejor lo que llenamos pero como en camino a la luna no hay estaciones de gasolina o de combustible me llena el tanque le dicen al marciano quizá por eso llegaron a la luna no tiene caso seguir cargando el tanque durante la segunda guerra mundial algo que implementaron las fuerzas aéreas de los diferentes países para poder llevar sus aviones más lejos era que es que ya no le puedes ir más lejos porque ya te llenen en los aviones todavía hoy en día el combustible va en las alas las alas no solamente siguen para volar porque son las que empujan al avión hacia arriba debido al movimiento sino que también ahí se mete el combustible pero se está usando al final las alas quedan medio vacías cuando aterriza las van a llenar ¿qué tan lejos puede ir el avión tan lejos como combustible tenga las alas? eso es lo que limitaba a por ejemplo cuando los aliados quieren bombardear Alemania desde Inglaterra pues los bombardeos son grandotes y tenían tanques muy grandotes además de las bombas y pueden llegar hasta Alemania tranquilamente y saltar las bombas y regresar pero los aviones que los protegían de los ataques defendían Alemania y los otros alemanes que atacaban a los bombardeos británicos norteamericanos para defenderse además de que eran sus anteriores que se ven para dos cosas les mandaban aviones escolta aviones de combate más pequeños pero los aviones de combate más pequeños pues no tienen el alcance porque no les cae tanto combustible para acompañar los aviones hasta Alemania entonces los acompañaban hasta Francia a Régica después les echaban la bendición y vaya con Dios José a los seres de esas entonces lo que hicieron en ese sentido las fuerzas aliadas de Gran Bretaña y los Estados Unidos fue ponerles tanques externos a los aviones en las aves y el primer combustible que usaban era el de los tanques externos que eran como unos cilindros que iban por el lado de las aves una vez que se acababan ese combustible lo soltaban incluso se le cayó la demanda encima mejor era un arma más entonces eso les permitió dar mayor cobertura a los bombardeos para poder tener mayor probabilidad de éxito de supervivencia y regresar a Gran Bretaña después de atacar a los animales entonces este concepto de la carga útil depende de la comprensión del trabajo mecánico incluso lo hacemos los humanos de manera bastante irresponsable cuando vamos de campamento de día de campo o al parque llevamos la bolsa de sándwiches nos los comemos y después la gente irresponsable hace lo que los aviadores norteamericanos en la segunda guerra tiraban la basura de los tanques tiran las bolsas aquí hay que ser responsables además ya lo demás ya te lo comiste ya está aquí te lo vas a regresar no al menos que lo dejes ahí en el servicio dejas ahí la carga inútil la carga utilizada viene de esas con menos cambio entonces la masa si puede cambiar pero solo en este tipo de organizaciones en el caso de los seres vivos el cambio de masa es poco significativo poco significativo la proporción de masa que se pierde respecto a la masa del organismo la diferencia en el proceso metabólico es pequeña ya lo vamos a ver más adelante ¿por qué? y para continuar y poder tener esta parte bien ahí ya bueno no sé vamos a Acapulco pero para es lo mismo irse en cuatro horas que en ocho o en dos dicen no en ocho mi abuelito la ocasión vea mi hermano con mi abuelito en el carro y se le acercó un patrullero y se le llama le llama la atención iba a montar a mi abuelo por exceso del infinito iba muy despacio no por exceso de velocidad sino por falta de velocidad el otro concepto involucrado aquí es cuando relacionamos el trabajo que se realiza cuando el objeto se mueve a por cierto bueno pero es el trabajo pero durante cuánto tiempo se hace el trabajo ok ya nos desplazamos por esta distancia pero es lo mismo desplazarse a una mayor velocidad en un menor tiempo a hacerlo en un mayor tiempo en una menor velocidad a eso le llamamos potencia la potencia es el trabajo que se realiza durante un intervalo y por lo tanto la potencia también es una cantidad unidades unidades ¿en qué le dimos? la fuerza son newtons por lo tanto el trabajo está es newtons metros newtons por metro fuerza por distancia la potencia ¿cuáles son las unidades? ah este tiene otro nombre jules jules y la potencia sería el trabajo serían jules entre segundos y estos son watts abriendo doble un vamos a ponerlo así doble un watts y esas son las cantidades que finalmente nos dicen cómo es el cambio y cómo son las causas del cambio y qué sucede cuando las cosas están cambiando qué sucede con la fuerza que es capaz de realizar un trabajo este concepto es fundamental es el concepto central de la física hoy en día entonces los objetos están en su estado de reposo porque hay fuerzas y eso pueden provocar cambios en el estado de reposo y mover al reposo y en lo de ese movimiento pueden cambiar su movimiento e incluso llegar al reposo si intervinen fuerzas entonces entonces las fuerzas son capaces de mover o detener al universo y todo lo que les se cuenta y eso esa capacidad de las fuerzas para entonces realizar trabajo provocar cambios y realizar trabajo es lo que se llama energía eso es energía nada de que siento las energías del universo fluir sobre mí no 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 la energía y la capacidad de corte lo que sí puedo yo sentir siento las energías del universo fluir sobre mí sí cuál energía fue la que murió sobre mí veamos está borrado está aquí y ahí y hay una fuerza llamada de gravedad que podría moverlo una fuerza que podría tiene el potencial de moverlo de hacerlo gravitar y ahí hay una fuerza que lo está se está poniendo a la fuerza de gravedad podría ser la ficción si el arrastre del pizarro del borrador o del pizarro ok a esa energía por cierto escuchemos si el borrador gravita solamente desde aquí escuchamos si gravita desde acá y si gravita de aquí nada más cuál fue la diferencia que persiguieron en la magnitud del sonido la magnitud del sonido necesitamos hacer una escala de sonido y si la hay se miren decibelios se le debe al señor B por eso decibelios entonces lo que parece implícito es que la energía proporcionada al sonido si la cantidad del sonido depende de la energía si la magnitud del sonido depende de la energía pues habría más energía acá arriba que aquí que acá esta energía de la caída depende de la altura la aceleración es la misma pero la velocidad va cambiando vimos que había que es otra cantidad que nos habla de la cantidad del movimiento ¿cómo se llama? cantidad de movimiento era decíamos t minúscula igual a m por b esto es la cantidad de movimiento cantidad de movimiento ¿cuánto se mueve? pues esto ¿cuáles son las unidades? kilogramos por metros entre segundos y eso se llama kilogramos por metros entre segundos no tiene nombre no tiene otro nombre vamos a decir ¿cómo se llaman las unidades en que se saldría el movimiento? kilogramos por metros entre segundos no confundir kilogramos por metros entre segundos cuadrados ¿eso qué es? newton hay una pequeña diferencia y ya es newton será galileo tampoco bien entonces la cantidad de movimiento es eso cuando los objetos gravitan lo que varía ¿qué es? la aceleración no la masa tampoco la fuerza entonces tampoco la cantidad de movimiento como la velocidad cambia entonces cambia el tiempo que te va a caer por lo tanto cambia el trabajo que se está realizando en la caída ¿cuál es la diferencia entre una caída de gran altura a altura pequeña? la potencia de la caída no la fuerza ¿bien? o sea eso nos va aclarando mejor ¿cómo tendríamos físicamente que hablar? ¡ay! estuvo muy fuerte el golpe no además no estuvo muy potente ¿por qué? y ahí lo demuestran la potencia es el trancazo ¿bien? los trancazos son poco o mucho potentes son muy potentes ¿bien? el trabajo está en y son newtons por metro newtons por la cantidad de distancia que se ahora entonces si hay mayor potencia aquí sí hay un trabajo mayor desde acá arriba que desde acá abajo el trabajo varía dependiendo de la altura por lo tanto la energía varía dependiendo de la altura mientras más alto esté la capacidad de realizar trabajo es diferente la potencia será diferente y la energía será diferente es a esa energía que depende de la altura le llamamos energía potencial gravitacional la energía potencial gravitacional es la energía que depende de la altura h es altura ¿bien? a menor altura menor energía potencial gravitacional ahora si no caes porque hay alguna fuerza que está entiendo que caiga pues cuando esa fuerza disminuye o se reduce a cero el objeto se va a empezar a mover ¿qué pasa con la energía potencial gravitacional? pues como disminuye la altura la energía potencial gravitacional es disminuye sin embargo en los experimentos que hicimos de la cantidad de movimiento nos demostraron que la cantidad de movimiento se debe conservar y como la cantidad de movimiento nos da información de la energía en el sistema ¿qué está pasando con esa energía? ¿está desapareciendo? se debe conservar se debe transformar en alguna otra forma de energía energía de movimiento entonces cuando un objeto cae como cae ahorita la energía se transforma en energía de movimiento o energía cimétrica lo podemos poner como K o podemos poner como E subíndice C en griego en K y en español con C E K o E C es energía cimétrica energía energía de movimiento y esta dijimos que es la energía E potencial potencial gravitacional si es de caída si es de gravedad si es de cualquier otro movimiento horizontal se da una energía potencial correspondiente también no será gravitacional pero si potencial puede moverlo el auto se puede mover tiene una energía potencial puede producir trabajo cuando lleva a pasear puede producir problemas cuando se descompone a veces a veces una mujer a veces una mujer a los ojos y a veces a veces se puede suceder caminar se descomponen los zapatos los botas y sigues caminando aquí debe suceder bien correcto entonces esto es lo que nos va a permitir entender cómo cambiar las cosas y en un momento dado moverlas o evitar que algo le suceda cuando se mueve que es la actividad de mañana entonces espero que con este cierre seamos capaces de tener éxitosos experimentos el día de mañana por hoy terminamos